¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura? y dejarse convencer a quien pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver ¿pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Noviembre 29 Campeonato Mundial del Terror En el desprecio por la vida humana Hitler era imbatible pero tuvo competidores En el año 2010 el gobierno ruso reconoció oficialmente que había sido Stalin el autor de la matanza de 14.500 prisioneros polacos en Katyn, Kharkov y Miednosh Los polacos habían sido fusilados por la NUCA en la primavera de 1940 y el crimen había sido siempre atribuido a la Alemania nazi En 1945 cuando ya era más que evidente la victoria de los aliados la ciudad alemana de Dresden y las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas hasta la última piedra Las fuentes oficiales de las naciones victoriosas dijeron que esos eran objetivos militares pero los miles y miles de muertos fueron todos civiles y entre las ruinas no apareció ni una onda para cazar pajaritos Así damos comienzo a este octavo programa de Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos una producción de Giramundo Televisión Comunitaria acá desde la casita colectiva y tenemos como objetivo conocer personalidades referentes, docentes y en este caso tenemos a Carolina Saganía Bienvenida, Caro Gracias, hola ¿Qué tal? Bueno, la idea de este programa es conocer un poco quién es la persona que está detrás de o el docente o el militante o la referente o los artistas que también han pasado así que bueno contamos un poco tu historia ¿Tenés familia? ¿De dónde sos? Bueno, yo soy mi nombre es Carolina Saganías soy socióloga docente madre militante de todo un poquito de todo un poquito y llevo soy nativa originaria de Santiago del Estero pero llevo ya como unos 23 años viviendo aquí en Mendoza me casé con un mendocino tengo dos hijos mendocinos Mayra que estudia ingeniería en la en la universidad de Cuyo Santiago que tiene 17 Mayra tiene 22 Santiago estudia en un colegio técnico en una escuela técnica pública vivo en Corralitos ejerzo la docencia a nivel en la modalidad adultos ¿sí? y siempre que puedo trato de colaborar en en todo lo que es en sociología ¿no? que bueno yo me especialicé hice una tesis hace muchísimos años que se llama La Salamanca en el imaginario popular de Santiago del Estero tiene que ver con una leyenda muy importante en Santiago muy constitutiva de su identidad ese ese trabajo bueno tiene todo un proceso del que vamos a hablar porque tiene que ver mucho también con con las raíces afro en Santiago con las raíces afro en la Argentina como esas raíces aportan a la identidad cultural de un país y yo hice la la universidad nacional en Santiago en la década de los 90 una una década muy complicada donde luchábamos muchísimo por por la defensa de la educación pública nos costó muchísimo conseguir que no se arancelen y bueno y en ese trayecto también estaba la lucha por por lo cultural ¿no? por por reconstruir la cultura desde otra visión que que no sea la del crisol de razas la de unificar todo la de la digamos la de homogenizar íbamos por otro camino entonces de alguna manera nos sentimos pioneros ¿no? en ese caso el equipo que me tocó yo era ayudante cátedra en ese momento y conocí un grupo de profesores de investigadores espectaculares que me abrieron la cabeza y ahí es donde yo digamos empiezo con esta búsqueda y esta construcción de lo que es la afrodescendencia en el país ¿y cómo fue tu infancia? si hay sentido común y prejuicioso pero como esto en Santiago que sabemos que no es así pero por ahí conocer un poco cómo es la vida de un adolescente de una joven en Santiago mi proceso de reconstrucción empieza ahí desde muy temprana infancia porque yo provengo de un matrimonio interracial ¿sí? y desde una metáfora demasiado fuerte de la diferencia porque mi mamá era bien gringa tana hija y nieta y bisnieta de inmigrantes italianos de los dos eran dos clanes no se mezclaron y clanes que me criaron encima nos criaron ellos y mi papá que era un negro negro afro santiagueño de tronco colonial pero bueno hay una cosa muy particular ahí donde yo me crío en ese clan de italianos igual es un matrimonio que fue siempre muy bendecido tuve una infancia muy feliz pero lo que me llamaba la atención era tener a mí particularmente era tener todo tan claro ¿sí? por el lado italiano digamos incluso hasta salimos en los diarios locales por el tema del árbol genealógico las fiestas que se realizaban en torno a los clanes de italianos conocer toda su historia desde el pueblito de Italia donde venían los viejos el padre de mi mamá sus ancestros viñateros ¿sí? en el caso de su mamá eran hacían chacinados igual y la cuestión que el tema de mi papá estaba me criaron esos abuelos pero no conocía a mis abuelos paternos porque murieron jóvenes antes de que yo naciera y y era como una barrera de querer saber el origen y aparte porque había un marcado fenotipo de mi papá ¿sí? mi papá era de piel oscura boca ancha nariz ancha motitas pegadas y yo nací de una mezcla de una mujer rubia y blanca y un padre con ese fenotipo entonces cuando era más chiquita era más más negrita uno envejece y se va se va destruyendo pero el pelo no el pelo siempre permaneció igual lo tengo recogido porque hace mucho calor pero es un pelo afro de tipo 34c que en la jerga de lo afro digamos es un pelo abundante y muy 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 rizado y ese pelo me acompañó toda la vida y ese pelo es un símbolo es algo simbólico y político como lo es el color de piel también para los originarios para los afrodescendientes incluso para los europeos es un símbolo y un signo de identidad política muy fuerte pero en ese momento uno todavía no lo entiende no lo comprende transita como puede la infancia me cuenta mi mamá no me cuenta mi mamá pero me cuentan en la familia que a mi mamá cuando la veían conmigo le preguntaban si yo era adoptada llenaste ya las concepciones cuando no estaba con mi papá ¿y en la escuela cómo era el trato? en la escuela honestamente no la pasé mal porque es una comunidad en donde hay la piel oscura abunda nosotros tenemos un gran mestizaje de originarios mucha población afrodescendiente que ya mezclada que en ese momento estaba invisibilizada y no lo sabíamos y también sirio libanese es una gran entonces es una escuela en donde esa parte digamos no pasa esa percibida porque somos todos negritos pero no todos tienen el pelo así sin embargo no 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 sufrí discriminación tanto en la primaria por ahí en la secundaria un poco más con el pelo alguna broma alguna cosa siempre más adelante el proceso de extranjerización que siempre caracteriza ¿no? no sos de dónde sos pero si es una provincia es un país discriminador no la pasé mal si hubo cosas puntuales generalmente siempre asociadas al pelo durante su infancia digamos era siempre tirante para que no se note muy tirante mucha trenza mucha mucha invisibilización mucha negación del pelo bueno el tema de los piojos ni te cuento como que mi mamá renegaba y bueno después uno va transitando la adolescencia y en la adolescencia llegas al secundario te empiezas a cuestionar ciertas cosas y en mi caso particular no es sino hasta la universidad donde a mí se me abre todo un mundo ¿no? porque elijo la carrera de sociología que es una carrera que estudia historia filosofía y un montón de una condensación de varias cosas y llegas incluso hasta al punto de encontrarte a mitad finalizando la carrera con un profesor que también te abre la cabeza el proyecto de él se llamaba Indios, Negros y Mestizos de los siglos XVI al XIX creo que era así y yo concurso ganos ayudantía y bueno y ahí empieza toda una investigación en torno a eso empiezo a cranear mi tesis descubro mis orígenes el origen de mi apellido Saganías que es un apellido muy ancestral ustedes saben que Santiago del Estero es la primera ciudad fundada en el país ¿sí? y los pueblitos de Indios que concentraban a la población originaria y negra los más antiguos Tuama y Manogasta mis antepasados por parte del padre pertenecían a esos pueblitos incluso con el tiempo llego a descubrir el origen del apellido principios de 1800 como apellido de negros en los censos de la época entonces bueno para mí fue muy muy grosso y por suerte para mi papá que no supo jamás su historia mi papá hizo hasta sexto grado su hermana mi tía que aún vive mi papá falleció hace pocos meses todavía estoy procesando el duelo él nunca supo de su identidad no le contaron él me decía que sus mayores no hablaban de esas cosas y eso es el síntoma de todo un proceso del cual después podemos hablar si querés que es el proceso de invisibilización y negación llevado a cabo por un estado-nación desde que ese estado-nación se organiza como país entonces mi papá jamás tuvo acceso a eso entonces son dos historias completamente distintas unos europeos que saben su historia y otros que no desconocen y fue a través de mí la primera generación en llegar a la universidad pública donde yo pude descubrir esa historia sacar con tirabuzón otras que estaban en la familia guardadas y de alguna manera devolverle el orgullo a mi papá porque mi papá transitó la investigación conmigo y la transitó de una manera maravillosa porque no lo hizo a través de la negación sino del apoyo y hasta el momento de morirse hace cuatro meses con mucho orgullo de sus raíces afro siempre hablando siempre no lo pude hacer cuando estaba en esa investigación con este grupo de investigadores maravillosos iba a hacer mi tesis sobre los negros había mucha resistencia a la universidad no se hablaban de esos temas el tema de la invisibilización del crisol estaba todavía algo muy muy arraigado en la academia entonces yo hice un atajo a través de una leyenda que es la Salamanca y haciendo investigación de archivos vi con un juicio muy antiguo que es el primer juicio por no sé si es el primero pero uno de los más impactantes es el juicio a las brujas de Tuama en donde el maestro de la Salamanca y el que llevaba los libros era un mulato me meto por ahí tenemos que ir a un corte y ahí seguimos hablando de esto de la investigación de la Salamanca y el vínculo con la comunidad afrodescendiente vamos a ir entonces a un corte y enseguida seguimos con más Somos lo que hacemos estamos en la bodega de Ramona en la localidad del Alto del Olvido en el norte de la provincia de Mendoza ahora vamos a presentarles y a contarles sobre los cinco tipos de vino que hacemos que son elaborados con uvas del Oasis Norte de la provincia de Mendoza que son regadas con agua de la cordillera de los Andes los tipos de vino que tenemos son el Sira que es un vino que elaboramos con las uvas de la finca La Virginia donde está la bodega también tenemos un Bonarda un Malbec tenemos el Blen o corte del Malbec Tanat y un vino tinto dulce si querés conocer más de nuestro proyecto podés seguirnos en redes sociales como Ramona Vino y para conseguir nuestro producto podés encontrarlo en los almacenes de comercio justo quien pudiera amar sin ataduras bien y seguimos entonces en este segundo bloque Somos lo que hacemos el octavo programa de acá de la casita colectiva estamos con Carolina Saganías profe y socióloga que nos contó un poco parte de su historia de su infancia de su adolescencia incluso la universidad y estás habíamos cortado cuando empezaste a hablar de este trabajo de la Salamanca y me parece importante también esto que decías de la invisibilización del Estado digo yo tampoco soy de acá soy descendiente de europeos no de de ninguna comunidad originaria pero si algo que me llamó la atención es las veces que fui a la Valle que también está esa invisibilización del pueblo huarpe como esta necesidad de ocultar incluso el cambio de apellidos que se le dio a las personas se les sacaba el apellido huarpe y se le ponía un apellido español para que bueno esto como introducción para que puedas contar un poco sobre este trabajo sobre la Salamanca y cómo se vincula con las comunidades afro la Salamanca para la gente que no conoce la leyenda una leyenda que tiene mucho arraigo en Santiago pero está en todo el norte incluso por estas zonas también se habla de la Salamanca básicamente en épocas coloniales la Salamanca era el clásico aquel arre vasco el trato con el demonio a cambio de riqueza fortunas brujas volando sabate medieval y todas esas cosas es una idea que los españoles al ocupar estas tierras digamos a través de aculturación forzada intentan meter en el imaginario que nada que ver con esta cuestión del diablo nosotros los originarios tenían otra idea del diablo el supay era más neutral era una cuestión de equilibrios de naturaleza bueno la cuestión es que la idea de Salamanca yo hago como un trayecto en donde investigo el origen este origen de aquel arre vasco y como se va transformando a través del tiempo ese concepto y los mismos y la esta mezcla de originarios y negros y que convivían juntos y que eran eran muchos llegaron a ser en el pueblo de Tuama hasta el 97% de la población de ese origen le fueron dando otras connotaciones a lo largo de los siglos y se fue transformando en una escuela del saber donde el que hace el trato recibe dones que tienen que ver con la música con la cultura con el poder de sanar con otras cosas que lo alejan digamos de ese clima tortuoso de lo que era el aquel arre vasco ahí empiezan a aparecer digamos los aportes de de las comunidades el aporte mestizo que le da la identidad cultural lo que es la salamanca y no solamente le va a dar el aporte a la mitología sino también a la música a las danzas a las comidas y bueno a todas las tradiciones a ver si también es parte de eso en el norte que si uno iba donde está la salamanca metía las manos abajo de la tierra y te aparecían unas hormigas que eran las que te enseñaban a tocar la guitarra si bueno hay de tampoco también si te pones con la guitarra abajo de una higuera también bueno hay muchos en realidad el trato siempre es solo todo lo que es mágico es secreto y eso también viene de las comunidades africanas para que algo sea mágico es preciso que sea secreto entonces es secretísimo si te pillan haciendo haciendo salamanca o yendo o practicando lo que aprendiste en salamanca enloqueces entonces es algo que se hace en absoluto secreto en medio del monte tiene muchas características yamánicas eso es algo bastante original del trabajo que después dio mucho que hablar bueno trajo una hermosa cola todo ese trabajo por suerte y bueno también me mereció un suma cum laude del cual estoy muy orgullosa de eso y de la universidad que me dio todas esas herramientas ¿no? para poder desarrollar termina la tesis la dejo ahí esa tesis va a dar a sus frutos después me vengo a Mendoza ¿sí? en esa época no no se hablaba del término ni siquiera del término afrodescendiente se hablaba de negros el término afrodescendiente es un término que se va a proponer en el 2001 en Durban Sudáfrica en la conferencia afrodescendiente a nivel mundial ahí se propone ese término como otros términos como por ejemplo esclavizado que antes decíamos esclavos negros esclavos negros ahora son afrodescendientes personas esclavizadas porque no se nace esclavo se pasa por un proceso África es mucho más rica la historia africana y de la diáspora también mucho más rica que el proceso de esclavización que fue tremendo pero fue un proceso de esclavización claro eso se nace en un proceso de esclavitud no se nace esclavo eso cuando nace llega a ser esclavizado llega a ser esclavizado por un periodo de tiempo cuando nadie nace esclavo es esclavizado bueno lo mismo con el tema afrodescendientes pero bueno para cuando yo escribo mi tesis y llevamos toda esta investigación a clavo no había palabras claves tampoco había lenguaje inclusivo ni perspectiva de género estamos hablando de mediados de los 90 el fin de los 90 me vengo a Mendoza a vivir y bueno y ahí es donde empieza también un poco al poco tiempo aparece un pueblo en Santiago que es el pueblo San Félix un pueblo de negros con toda una historia viene la las Naciones Unidas lo declaran patrimonio de la humanidad surge todo este el boom de los movimientos afro pero porque también teníamos unas condiciones socio históricas y un apoyo del Estado que empieza a partir del 2003 que nos permite digamos salir y revisibilizarnos y eso tiene que ver con el diseño de los afrodescendientes 2000 primero con esta cumbre en Durban Sudáfrica después con el diseño 2015-2024 que todavía lo estamos transitando y eso permite a la Argentina como país miembro y a instancias de estos grupos de afrodescendientes que ya venían trabajando haciendo materiales Segato Frigerio Dina Picotti y muchas historiadoras y historiadores que hacen una revisión de la historia a la que no estábamos acostumbrados y se logran cosas muy interesantes a través de esas políticas porque se logra el reconocimiento del 8 de noviembre como el día de los y las afroargentinas y de la cultura afro en honor en torno a la figura de María Remedios como para visibilizar a todos los que lucharon y son partícipes del aporte cultural después si quieres podemos hablar de María Remedios también se logra a nivel bueno eso a nivel pedagógico meter en las currículas de todos los niveles la historia de África la historia de la trata esclavista y y de los aportes culturales de las personas de las personas afro que no es cosa menor porque recordemos que este y en este proceso de auto reconocer mi afrodescendiente es de alguna manera reconocerme sobreviviente de un gran genocidio vos empezaste leyendo la historia de los genocidios y el genocidio africano es uno de los genocidios más grandes que existen porque son 600 millones de personas que perecieron en el trayecto 12 millones llegaron vivas a América y ocuparon sobre su sangre sobre su sudor es donde se construyó el capitalismo moderno fue así sobre esa sangre gratuita se edificó lo que hoy es el capitalismo moderno y de esa cantidad unos 72 mil esclavizados llegaron al río de la plata Santiago del Norte concentró la mayor cantidad tenía hasta el 50% de la población afrodescendiente estaba concentrada en el norte Santiago del Estero sobre todo Tucumán Catamarca Córdoba después si querés hablamos de Mendoza ahí se concentraba el grueso las principales las primeras ciudades fundadas y y bueno y eso fue como como muy crucial ¿no? darme cuenta en este proceso de 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 investigación la cantidad que nunca se llegó a nunca nunca lo nunca lo vimos en los libros de historia es una historia que está negada vos fíjate que de esa cantidad de esos de ese 50% a las pocas décadas estoy hablando del censo para que se sepa 1778 esa cantidad para el censo de 1778 unas décadas más adelante se pasa del del 58 al 1,8% al 2 pero no porque por los procesos de aniquilación que si son reales la participación en las guerras sino por un escamoteo la invisibilización deliberado en los censos además de la escuela gratuita laica obligatoria que aglutina y argentiniza y borra identidad en las categorías de zambo molato pardo todos desaparecen pasa al trigueño a integrar todo y ahí se se borra todo y obviamente todo un proceso de construcción intelectual ahí tenemos a Sarmiento Echeverría bueno la generación de los padres fundadores que tanto habla el próximo presidente los padres fundadores son los que bueno conciben una argentina blanca y digamos ya no nos sirven estos negros a los indios los exterminamos los negros ya no nos sirven más los vamos a sacar del costo vamos a construir una argentina blanca que proviene de los barcos que es el discurso permanente de cualquier signo político porque lamentablemente nuestro presidente anterior todavía en funciones cree que la argentina ha sido fundada por los inmigrantes y te hago una pregunta ya que dijiste el caso de Mendoza digo hay afrodescendientes por ahí que tienen algún tiempo más de tronco colonial claro no los actuales no los que vienen ahora digo por otras migraciones en otro contexto bueno eso no 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 está muy muy obviamente que sí sí yo sé que sí porque uno de alguna manera aprende a entrenar la mirada y sabe que rasgos fenotípicos abundan y sabes más o menos te das una idea de la historia de que aquí hay muchos afrodescendientes para que sepas hay como tres grandes procesos migratorios uno son los afrodescendientes de tronco colonial del cual yo proveo que somos muchos en la Argentina y estamos invisibilizados ya pasaron por procesos de mestizaje hay una segunda inmigración a fines del siglo XIX que son los caboverdianos que se instalaron en Buenos Aires en Doxu y hay otra migración de índole política y económica que vinieron en los 90 son los senegaleses haitianos y después más tarde venezolanos de los países hermanos colombianos peruanos que ya llevan varias décadas y con sus hijos naciendo que son afroargentinos son como tres grandes corrientes yo creo que sí aquí obviamente de la última migración hay muchas personas con sus hijos ya viviendo y ya afro-mendocinos pero también muchos afro-mendocinos invisibilizados con total certeza te lo digo lo veo en la calle lo veo en los colectivos lo veo en la terminal lo veo a donde voy ¿sí? este rasgo es muy característico no puede ser de otra etnia y otros y obviamente que han sufrido ese proceso porque en la escuela no se habla de estas cosas todos estos triunfos pequeños triunfos de poner en la currícula la historia de África de la trata todo es muy reciente demasiado reciente como para que todavía esperar los resultados de eso entonces seguimos en el proceso de visibilizar falta mucho aparte falta implementar todas estas cosas que se han acordado ¿sí? falta bajarlas a las escuelas reglamentarlas todas esas cosas que son algunas de las muy pocas provincias que van haciendo cosas en función de esto vamos a ir a otro corte y ahí volvemos con la última parte que es ver un poco esto que es lo que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos por ahí se puede hacer una lógica y una mirada más individual o también por ahí más colectiva como sociedad que es lo que quisiéramos cambiar vamos a ir entonces a un corte y venimos con el último bloque de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos de bodega de bodega Ramona vamos a presentarle nuestro varietal bonarda la uva bonarda es una de las más cultivadas en la provincia de Mendoza es un vino que particularmente nos gusta mucho es aromático es liviano es fácil de tomar es un vino que por su sabor se distingue mucho lo que le confiere gran identidad recomendamos para servirlo pasarlo antes por un decanter un pingüino o una jarra salud quien pudiera amar sin ataduras de pueblo poca y ominar de libertad hay quien pudiera bien estamos entonces en el último bloque de este programa somos lo que hacemos para cambiar lo que somos estamos con la presencia de Carlos Saganías profe y socióloga y en esta última parte la idea es poder ver un poco qué es lo que quisiéramos cambiar yo tanto en los programas anteriores a las elecciones como en este como en estos posteriores elecciones una de las cosas que veía es que por ahí pensamos mucho en esta responsabilidad que le echamos bueno a los pibes y las pibes han votado porque no tienen conciencia porque no saben porque no conocen y también un poco lo que planteábamos con algunos invitados y algunas invitadas es bueno y qué hemos hecho nosotros como adultos para que no suceda eso entonces bueno por ahí pensar esto desde lo más individual pero también desde lo colectivo qué es lo que quisiéramos cambiar más teniendo en cuenta todo esto el discurso y en este programa en particular con la temática de los afrodescendientes que el futuro presidente plantea esto de volver a 1860 una era de esplendor de la Argentina que conociendo un poco de historia nomás sabes que sabemos que no es así bueno básicamente mi compromiso como como sociólogo pero más que nada como profe como militante de alguna manera de estas causas y sobre todo desde lo afro también es invitar a la comunidad toda a los profes a las profesoras profesores a todo el mundo a replantearse ¿no? de dónde vienen todos estos rasgos identitarios que nos enorgullecen como argentinos pero investigarlos de verdad con 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 todo un mundo increíble de aportes y los invito a ver por ejemplo pequeños pequeñas muestras de eso afrofragmentos a través de de youtube en donde se cuenta la historia de los aportes hacia los afroargentinos también está la la historia de las especies en cuanto a géneros musicales que también se encuentran en la historia de la chacarera de la zamba los ritmos de origen afrodescendiente todos los aportes culturales de la comunidad afro como construcción de nuestra identidad y bueno y ahí tenemos una revisión histórica impresionante por ejemplo muy conocemos una historia te doy un ejemplo por ejemplo en cuanto al periodismo tenemos a Luca Fernández que es el que introduce el ideario socialista en el río de la plata y nadie conoce esa historia en fines del siglo XIX tenés es como que en educación se ha relegado a la afrodescendencia a la época colonial y se ha ocultado deliberadamente todo lo que se ha hecho durante el siglo XX y XXI y todos los personajes que han contribuido a la historia del país y no solamente tienes periodistas tenés en la literatura en la literatura por ejemplo todos tenemos Echeverría como el precursor del romanticismo y nadie sabe de Oración Mendizábal como anterior a Echeverría como precursor del romanticismo ¿por qué? porque era negro lo mismo pasa lo mismo pasa con con pintores como por ejemplo Prilidiano Poirredón pintor romántico el profesor de Prilidiano Poirredón era el esclavizado de su padre su profesor de pintura tenemos a Celedonio Flores en el tango con las mejores letras escritas para Gardel tenemos Cayetano Silo y la marcha del San Lorenzo tenemos al sargento Cabral que creo que sin el sargento Cabral ni siquiera tenemos independencia tenemos la figura de María Remedios una figura extraordinaria que necesitaríamos otro programa pero es la capitana pero si quiere brevemente contar quién fue para quien no conoce María Remedios es una mujer que luchó en el ejército del norte junto a Manuel Belgrano y lo acompañó en todas sus batallas ella desde las invasiones inglesas junto a su marido y sus hijos participa de toda la gesta independentista le decían la parda María era una mujer afroindígena bueno ella acompaña toda la gesta su marido y sus hijos los pierden en batalla pelea codo a codo con los soldados es una conocida por ser una de lo que le decían las niñas de Ayuhuma tenían en esa época 40 y más años pero las conoce como las niñas de Ayuhuma y es capturada torturada siete veces en capilla seis heridas de bala se escapa se reintegra la lucha es una vida extraordinaria termina mendigando en las calles de Buenos Aires Viamonte la ve la reconoce y emprende todo un proceso para de reconocimiento todo este proceso de reconocimiento y todos los discursos que la de las personas que la conocieron desde el primero hasta el último oficial de esa gesta hablan de ella pero todo eso estuvo tapado invisibilizado hasta hace pocas décadas que se la saca a luz y otra vez aparece como símbolo de la resistencia y del heroísmo en Mendoza tenemos aquí al coronel Barcala que tiene una calle muy pocos se han puesto a investigar quién era el coronel Barcala uno de los pocos negros que alcanza el rango de coronel hay familias de pintores de cirujanos de músicos el cocinero el molinero Tejeda un personaje importantísimo en la gesta sanmartiniana tiene muchísimos muchísimos aportes en la culinaria el negro Gonzaga Inventor de la parrillada la parrillada argentina esa la vimos con los chicos en la escuela de Maradona no sé si es para la polémica pero hay una investigación en San Juanino de su árbol genealógico que lleva a sus ancestros esclavizados en San Juan que es algo muy evidente bueno culinaria fútbol literatura periodismo los ritmos desde la de la quiaca chacarera zamba malambo no solamente las palabras Dina Picotti tiene unas 500 palabras en su libro de investigación de origen afrodescendiente que usamos todos los días y no nos damos cuenta muchísimas incluso en la comida banana maní cientos de palabras y bueno en la música es todo un tema los invito también a ver otras de mis colaboraciones que hace poco se ha estrenado en la universidad de 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 Cuyo en anda rodando digamos una película que se llama Salidos de la Salamanca cuya directora es Josefina Zavalía Ábalos con la que tuve el gusto de colaborar ella vino a Mendoza a filmar es nieta de los de los hermanos de uno de los hermanos Sábalos cineasta y bueno ella vincula el origen de la chacarera también a esta historia en particular ¿no? todo lo que rodea y bueno y desde que leyó mi tesis siempre entramos en un vínculo en donde pude participar y colaborar con su película también tenemos otra que se llama Zamba de Mandinga que es del director Daniel Jerez es afrosantiagueño él donde se habla de la negritud en Santiago del Estero y bueno van apareciendo muchos proyectos en los que por suerte pude colaborar y hacer visible esto a través de estas películas documentales entrevistas radio donde voy y veo que puedo hacer algo desde las currículas de las escuelas donde trabajo tratar de meter también en cartillas de enseñar la historia de afro-mendocina en particular que también es muy interesante porque no hablamos de eso pero la historia de la vendimia en Mendoza está muy ligada al proceso de esclavitud ya que agustinos y jesuitas en el proceso colonial eran los mayores propietarios de esclavizados tenían cerca de 300 esclavizados por hacienda era el sistema de haciendas y eso es muy interesante porque son esos esclavizados primero que estos agustinos y jesuitas traen el oficio de la vitivinicultura y los conocimientos y estos africanos esclavizados son los que reciben todo ese saber y participan en todo el proceso de lo que es la vitivinicultura que es el cultivo la labranza el cultivo la cosecha la producción el transporte del vino digamos que la historia de la vendimia en Mendoza y en este país también está fundada en la sangre y el sudor de los afrodescendientes antes de terminar estaba pensando en esto que vos decías cuando leíamos el cuento de Galeano sobre el genocidio o los genocidios y en este contexto que estamos a punto de comenzar a vivir en estos tiempos que estamos empezando a vivir donde se niega se niega la diversidad se niega la posibilidad de pensar y de querer cosas diferentes por ahí si querés hacer alguna referencia como docente también como parte de la comunidad afro descendiente de y en esto de que es lo que queremos cambiar algún mensaje para quien está viendo el programa sobre la importancia de poder respetar las diversidades ya sea de etnia de creencia de ideologías por eso reitero otra vez mi invitación a la comunidad a replantearse todas estas historias a investigarlas a rever en el caso de los profes a enseñarles a sus alumnos sobre todo a leer a conocer de donde vienen muchos de estos rasgos y a respetar justamente no estamos hablando de diversidades totalmente inconexas estamos hablando de que entre todos construimos esa identidad argentina es nuestra identidad que está en permanente construcción no es que ya está definida siempre está en permanente construcción esa identidad pero vayamos a las bases no rifemos la historia de nuestro país nos costó muchísimo muchísima sangre se derramó muchísima sangre nos costó muchísimo la soberanía de este país como para rifarla venderla o que no nos importe es como muy importante rever la historia y los invito a conocerla porque muchos no conocen lo que fue la historia y animarse a preguntar porque me parece si hay algo que haya leído un texto de Freire muy interesante y esto de animarse a preguntar lo que no sabemos y aunque creamos que no sabemos preguntar para poder saber si está bien o no lo que estamos creyendo y viendo bueno antes de despedirte que tenemos un auspiciente que es la cooperativa Vino Ramón así que te quería dar este vino para que lo puedas disfrutar es una bodega que está en altos del olvido ahí en la valle y bueno es uno de los auspiciantes que tenemos en este programa o el auspiciente que tenemos y que bueno colaboran con este regalito para las y los invitados muchísimas gracias bueno no eso invitarlos a rever la historia a cuidar nuestra historia fundamentalmente eso en tiempos de negacionismo extremo en el que nos estamos metiendo aferrarnos a nuestra historia a nuestra identidad como país no regalarla no olvidarnos de eso seguir luchando por la soberanía con pequeñas acciones como nos salga pero no olvidarnos de nuestra identidad como argentinos no negar los genocidios ni toda la sangre derramada me parece fundamental en estos tiempos que estamos viviendo y con lo que acaba de acontecer yo sé que la gente está enojada está dolida pero a lo mejor no se ha detenido a pensar que está en juego cuando votamos un poco con enojo están en juego muchísimas cosas fundamentalmente nuestra historia nuestra identidad como argentinos y nuestra soberanía por sobre todas las cosas muchas gracias caro agradecemos a caro nos despedimos de este somos lo que hacemos reiterando como cada programa que si fueron 30.000 los detenidos desaparecidos que si seguimos exigiendo justicia y la apertura de los archivos que tienen guardados para terminar de conocer la historia nuestra historia como argentinos argentinas bueno dejó un saludo al equipo técnico que está del otro lado Gustavo operando y el resto del equipo de giramundo televisión comunitaria nos vemos en el próximo programa de somos lo que hacemos y sigan disfrutando de la programación de este canal comunitario alternativo y popular quien pudiera amar sin ataduras quien pudiera ser sin pretender quien pudiera tras de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer hay quien pudiera abrazar con los dos brazos caminar y entre sus pasos dejar ver pa' donde va quien pudiera quien pudiera amar quien pudiera quien pudiera amar quien pudiera ser la transparencia y y y y y y y y